En este video instructivo vamos a mostrarle cómo configurar un equipo Thunberg modelo TT1220 o TT1221 en la modalidad OAC. Esta modalidad permite que el equipo pueda ser controlado en forma remota para realizar cambios. Para poder configurar en esa modalidad y poder seguir este video instructivo es necesario que primero proceda a reiniciar el equipo. El equipo para reiniciarlo deberá desenchufarlo, esperar 10 segundos y volverlo a enchufar. Eso hará que todos los menús del equipo se pongan de fábrica y de esa forma van a poder seguir perfectamente este video. Una vez que el equipo arrancó presionando la flecha hacia la derecha van a entrar al menú principal a Setup. Presionan nuevamente la flecha hacia la derecha para ingresar a Setup y luego con la flecha hacia abajo busca la última opción que es avanzados. Una vez aquí presionamos la flecha hacia la derecha y vamos a entrar en el menú avanzado. Buscamos System Option y ingresamos ahí. Una vez dentro de System Option presionamos la flecha hacia abajo hasta una opción que dice Control Mode. Acá ustedes verán que va a decir Local. Presionando la flecha hacia la derecha posicionamos el cursor sobre Local y con la flecha hacia arriba buscamos la opción OAC que es la que estamos buscando. Una vez ahí presionamos nuevamente la flecha hacia la derecha para tomar el cambio. Ahora este equipo está disponible para poder ser controlado de manera remota. Para volver al menú principal simplemente presionamos la flecha hacia la izquierda cuatro veces y estaremos en el menú principal. Lo que notaremos es que en caso de querer modificar la configuración del equipo siempre vamos a volver a este menú. No nos va a permitir hacer otra cosa. Si queremos modificar un parámetro vemos que el equipo no se mueve. Para poder nuevamente volver a tomar control sobre el equipo nos posicionamos sobre OAC y lo volvemos a poner en Local. Ahora sí tenemos control sobre el equipo para poder hacer configuraciones de forma manual. Este instructivo sirve tanto para el TT1220 como para el TT1221. Gracias. 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 Gracias.